El Señor nos dice Cristo venía No temeré Sigo adelante con mi Salvador Llevando el mensaje Cómo es mi deber Hablando a las almas de Cristo el Señor La muerte me espera Y también peligro Yo no temeré Llevo mi bandera Cristo va conmigo Y Él a Él seré Cristo venía No temeré Sigo adelante con mi Salvador Llevando el mensaje Cómo es mi deber Hablando a las almas de Cristo el Señor No temeré 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 Gracias por ver el video.